A 40 minutos de que se acabe la jornada de el día sin carro, sin carro y sin moto, este día sábado 22 de septiembre, el día de la bicicleta, pues vemos todavía circular motos de por la mañana, medio día, en la tarde y esto ya termina con la moto. Si lo es, si te ve para el honguetero. ¿Qué va, negra? Hola, ¿bien? ¿Bien o qué? El día del no carro se está acabando en este momento. No grabamos por detrás las motos para evitar el número de la placa y evitar que se les va a coronar la sanción. Si lo es, Siri te ve, terminando ya el día de el no carro y no moto. Las motos y las bicicletas también. Faltan 38 minutos para que acabe el día del no moto y no carro. Acá en la ciudad de Cali, estamos en Siloé, y motos por todos los lados, niños manejando motos también. También bicicleta, lo importante es que mucha gente también está mandando bicicleta a los muchachos. ¿Pues qué va a ver? Sí, bueno, el día del no carro anda en cicla, ¿no? Claro. Qué bien. Qué bien. Terminando, pues, el día del no carro, el día del no moto este 22 de septiembre de 2018, acá en la ciudad de Cali. Y hemos grabado varios videos de por la mañana, mediodía, por la tarde, en el día del no carro, en la moto de Siloé. Grabamos de frente para no grabar las placas, para evitar que van a sancionar a la gente, pero así la alcaldía diga que tienen controlado la ciudad, aquí se puede notar que no es verdad. ¡Suscríbete al canal!